A menos de un año de las elecciones nacionales del 2022, el panorama político nacional se nos presenta desalentador. El desencanto de la ciudadanía hacia los partidos políticos y la asamblea legislativa, si bien no es algo nuevo, ha llegado a niveles tan bajos que encienden todas las señales de alarma. Vemos con preocupación las amenazas a la democracia en países vecinos como Venezuela, Nicaragua y El Salvador, pero cuando nos toca mirar hacia adentro, seguimos creyendo que tenemos un sistema de gobierno a prueba de excesos. El respaldo de la mayoría del pueblo salvadoreño al presidente Nayib Bukele y su estilo autocrático de gobernar es un buen ejemplo de lo que sucede cuando la gente se harta del abandono a que se han visto sometidos durante décadas en manos de los partidos políticos tradicionales, sean estos de izquierda o de derecha. En Costa Rica, hace rato que las agrupaciones políticas dejaron la generación de pensamiento de lado para convertirse en simples estructuras electorales. Algunas hasta se alquilan como franquicias para servir a las aspiraciones momentáneas de algún político de profesión. La lejanía del comportamiento y acciones de la mayoría de diputados y diputadas para responder a las necesidades reales de la población tienen a la Asamblea Legislativa en el fondo de las instituciones peor calificadas. ¿Y cómo no? Si para empezar, contamos con un sistema de elección que no nos permite escoger de forma directa a nuestros representantes en el Congreso. Un fallo que permite que personas incompetentes y hasta ignorantes puedan ocupar una curul y desde ahí legislar con sus miopes visiones cargadas de prejuicios. La crisis de legitimidad a la que se enfrentan los partidos, constatada por el más reciente estudio de opinión del Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, augura un altísimo nivel de abstencionismo para las próximas elecciones. Según la más reciente medición, la nota promedio de los partidos políticos cayó a un 2,9, siendo la calificación más baja de las últimas cuatro encuestas y en donde solamente 13 personas de cada 100 manifiestan simpatizar con algún color político. Esto parece no desvelar a la clase política tradicional y pronto veremos otra vez una carrera presidencial repleta de ataques, mensajes vacíos y debates e insulsos, todo con cargo a las golpeadas finanzas del Estado. A la gente se le suele decir que votar es un privilegio y un deber democrático, y lo es cuando la democracia es real y representativa. Pero, ¿se puede pedir a la ciudadanía que ejerza ese derecho cuando los sentimientos que provoca la política son la desconfianza, la decepción, el malestar, el cansancio y la indiferencia? De continuar esta tendencia, la soberbia de esta clase política desconectada del interés de los electores, nos puede llevar a una realidad muy distinta al ideal imaginario de Suiza centroamericana, del cual estamos cada vez más lejos y menos convencidos. Pura Vida.